Vamos a por el episodio número 5 de Hogwarts Legacy. He estado haciendo un poquito de secundarias, no os voy a mentir. Alguna secundaria, algún hechicito, pero las principales ni las he tocado. Palabra del niño Jesús. Así que vamos a ver las misiones que tenemos. Clases de animales. Tengo que asistir a la clase de animales impartida por la profesora Howie. Ve a clases de animales. Pues para allá que vamos. Vamos al mapa. ¿Esto dónde es? ¿Por aquí? Y... ¡Bú! Tenemos que salir por aquí. Vamos por aquí. ¿Nos podemos ir directamente a la salida? Vamos por aquí. ¿Para dónde es? ¡Ah, por cierto! Tenemos escoba. Activar los polos flu. Esperamos para que salga de día. ¡Quedamos los buenos, Matías! Comenzamos. ¡Bienvenidos! Veo que ya conocéis a algunos de los muchos animales que estudiamos aquí. Eso sí, os recuerdo que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos. A su manera, todos son peligrosos, sobre todo si no se sabe tratar con ellos como es debido. En fin, parece que les falta algo de práctica. Vamos a dedicar un momento a revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal. ¡Chao, Cris! ¡Que vaya muy bien! ¡Muchas gracias por pasarte! ¿Qué tal? Soy el mago, el mago pajotes. Ella exagera muy a menudo. Todos los animales en clase son inofensivos. ¡Señorita Sweetin, preste atención! La lengua de un Pafskin puede darle un disgusto. Eh, sí, profesora. Mira, puedes practicar con Geralt. ¿Qué pasa, Geralt? ¿Cómo estás? Soy el mago, el mago pajotes. ¿Qué hacemos? Cepillo para animales, ¿vale? Pero... ¿Ya está? ¿Qué es esto? ¡Hola! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2, 6. Bienvenido. Atrás. Alimentar. Vamos a poder también tener animales. A mí me gusta pensar que a Pudin. Creo que podemos afirmar que le caes bien a Geralt. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades. Junto con la ambición y la higiene. Un basilisco, por favor. Por favor, necesito un basilisco. Por favor, necesito un basilisco. Un basilisco, por favor. Solo pido un basilisco a este juego. Por un par de bigotes de Knessel deberían darme algunos canals. Suficiente para comprar algo en Honeydux. ¡Cabrón! ¡No se lo hagas! ¡Para! ¡Bufa! ¿En nombre de Merlin? ¡Recóncholis! ¿Pero qué haces? ¡Repámpanos! ¡Avada Kedabra estos dos ya! ¡Avada Kedabra! ¡Michi es Michi! Sea como sea. Esos dos no tienen cabida en esta clase. Futuros furtivos. Persephone los vio venir al instante. Gracias por tu ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla a los Knessels. ¡Uy, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! A los Knessels les gustas. Reconocen a una buena persona cuando la ven. Igual que yo. ¡Avada Kedabra! Estamos un poquito más, hombre. ¿A dónde está la nueva incorporación? ¡Aquí, señora! Ahí está. Quédese un momento, por favor. ¡Joder! Ya me va a liar. Hola, profesora. ¿Deseaba hablar conmigo? Sí. ¿Qué le ha parecido su primera clase de anillos? ¡Una mierda! Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. Bien. Parece que entiende que si se controla debidamente a los animales, pueden ser muy importantes... Mola la bufanda, ¿eh? Algunos nos proporcionan materiales cargados de magia, si los cuidamos debidamente. Esto no incluye torturarlos para conseguir unos bigotes. Bien hecho, por cierto. La próxima vez tendré que encargarme yo. Sí, profesora. Son casi tan malvados como los salvajes de la banda de Rookwood. Por desgracia, tenemos que sufrirlos y encontrarnos los animales muertos. ¡Qué desperdicio! Anda, coño. En el Bosque Prohibido había muchos de la banda estos que estaban reventando animales, ¿eh? El ministerio, tal vez. Una idea muy optimista. En fin, ¿por qué no nos centramos en temas que estén a nuestro alcance? La profesora Weasley me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto. Le enviaré una... Bueno, todo llegará, Matías. Y si no llega, no pasa nada, amigo. Le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre. Ya me puedo ir. ¡Que no chistes, coño! Me llamas. Necesitabas algo, Poppy. Gracias de nuevo. Por decir algo a esos brutos, para que no tuviera que hacerlo yo. Ha sido un augurei en el desierto al mediodía. Espero de verdad que... Es algo que decimos mi abuela. Al menos... No podía quedarme ahí. Pensamos parecido. A todo esto... Eh... Debería preocuparme, yo creo que no. Ya verás. Joder. Que yo solo quiero matar gente, por favor. ¿Aquí hay algo? Venga, Poppy, vamos. Que tengo una bada que habrá que aprender. Creo. Como te dije, pensamos igual. Toda una sorpresa. Vamos, Poppy. Me quiere llevar al bosque, Poppy, eh. Menudo el tiempo hace últimamente, ¿verdad? Sí, sí. Guapísimo, de verdad. Buenísimo el tiempo. ¿Dónde me llevas? Es mejor si te lo enseño. Créeme. Tengo cuidado, eh. Vendrá aquí la descendencia del mago Pajotes. No te preocupes. Ya casi estamos. Es ahí delante. Atrás. ¿Un hipogrifo? ¡No! Miren. Tremendo hipogrifo, chaval. Hola, soy el mago Pajotes. Y vos quien chotas sos. Muestra el respeto. ¡Vamos! Le gustamos, chicos. ¿Se viene? ¿Le tocaremos la cabecita? Lo sabía. Es la primera vez que veo a un hipogrifo aceptar tan rápido a alguien. Puedes darle de comer y cepillarla, si quieres. Vengo a echarle un ojo de vez en cuando. Le traigo comida y le cuento lo que ocurre en el castillo. Tremenda ave, eh. Si vamos en hipogrifo, directamente tendríamos un avión ya, eh. ¡Ojo! Movida. Nada, gente. Nos usó. Le hemos dado comida, le hemos dado de todo y aquí nos deja. Qué bonito. Recuerdos que olvidaré ya. Brillante. Increíble. 10 de 10. No me creo que me la hayas presentado. Ya imaginaba que os llevaríais bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos han visto hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Hmm. Puede. ¿Sabías que una vez ganas la confianza de un hipogrifo, jamás te dejará de lado? Pues se acaba de ir, crack. Aquí te ha dejado. ¿Cómo te cruzaste exactamente con Highwing? El alerruiz. El alerruiz. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Bueno, se la veía bien. Hasta hace poco. No sé si te habías dado cuenta, pero tenemos un problema de furtivos en esta zona. Así que me preocupa no estar cerca si deciden ir otra vez a por ella. La profesora Hawing también mencionó a los furtivos. Pareció decir que no podíamos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo estar de acuerdo con la profesora Hawing. Pero esta vez lleva razón. La influencia de los furtivos está creciendo. Lo veo todos los días en el pueblo. Merodean, hablan con la gente. Están tramando algo. Pero no sé el qué. Eso parece extraño. Es como... Exacto. Estaría bien investigar. Creo que es buena idea. Cuanta más información tenga. No te dejas intimidar. Me inform... Ah. Vale. 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 Gracias. Misión completada. Tremendo backflip, papá. Vámonos. Siguiente destino. No lo sé. Mira, 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 mira qué chulo. Mira qué chulada. Hay un cofre aquí abajo. A ver. Marcaba como un cofre, ¿verdad? Creo que era justo aquí abajo. ¿A qué altura? Aquí lo pone como más arriba todavía. Esta es la clase de botánica. Pero bueno. No. ¿Y este trucazo que me acabo de hacer? ¿Y este trucazo que me acabo de hacer? ¿Soy pro escoba skills o qué? El escobatruco. Vale. A ver. Siguiente misión. Porque es que me pongo a volar y no paro. A ver. Siguiente misión que tenemos. Misiones. El lamento del lunar del celador. A lojomora. Vamos para allá. Mapa. ¿Dónde está esto? Me van a dar a lojomora. Por fin. Por fin. Vamos a poder abrir muchas cosas con a lojomora, ¿eh? Aquí. De caer de culo en un paro de la escoba de dolor de la virgen. Bueno, tenemos callo ya. No pasa nada. Mira qué guapo el saloncito. Abre. Willy Wonka, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Vamos, 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 vamos. Hostia, tengo que hacer esto. Vamos a esperar. ¿Qué pasa? Tengo que abrir esto. Eh, cuatro. Cero. Así que este tiene que ser. Este tiene que ser este. Y luego cinco. Y uno son seis. Cinco tenemos que hacer en el de dos interrogaciones. Ahora vamos. Un minutito. Eh, buf, pero ¿dónde está el otro? ¿Estará por abajo? Creo que está ahí abajo, justo, ¿eh? Que esto es cinco y una seis. Tiene que ser cinco. El otro. Creo que está por aquí. Aquí está, que es uno, tres, cinco. Vale, podemos abrir eso. Ahora abrimos esto, empezamos misión y nos enseñan al ojo moro ahora que nos va a enseñar a abrir cerraduras. Buenísima. Gorro de dormir rústico. Mereció la pena. No, no mereció la pena. Estatua de Whopper. Vale, venga, va. Hola de nuevo, señor Moon. Tenía la esperanza de volver a verte, joven. Gladwin Moon, cerador de Hogwarts. Venga, ese ya me lo joven ahora. Permíteme disculparme si estaba un poco... Inestable cuando nos vimos por... Aunque he oído que tu visita a Hosnid... Animada es una forma de definirlo, John. Claro que no. Y por lo que he oído. De hecho, mi última visita a Hosnid... ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Mira lo que ocurre cuando la luz cambia del día a la noche. ¿Hemos estado esperando todo cerrado con el profesor? No. Buenísimo. Bien, si no te importa seguirme la corriente un momento... Mira a ver si puedes quitar la luna de la estatua. Son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se quita la luna. Lo que, por cierto, solo puede hacerse de noche. Quédate con eso por ahora y yo te iré contando más cosas de camino. Desde aquel día tan terrible en la aldea... Cuéntame, venga, pero dame al ojo ahora. Las nuevas estatuas han estado apareciendo por todo el castillo. Incluso hay algunas por Hogsmeade. Parece que alguien intenta atormentarme. A ver, aquel día en Hogsmeade, al doblar una esquina... ...me encontré cara a cara con un Bogart. Un ser que cambia de forma. Y adopta... ...tala de lo que te da más miedo. Este adoptó la forma... ...un Demi-Guys. Uy, sí. Una criatura aterradora que puede ver el futuro. Muy perturbadora. Me topé con una en Corea cuando era un chaval. Una experiencia terrible. Terrible, terrible. Las estotlas son Demi-Guys. Supongo que las lunas son una estúpida referencia a mi nombre. ¡Ábreme! Un canalla usó un Bogart para descubrir mi mayor miedo y usarlo contra mí. Tengo mis sospechas sobre la identidad del sinvergüenza o sinvergüenzas responsables... Enséñeme a los Homora, señor. Mucho texto, por favor. ...y se den a conocer al desaparecer las estatuas. Escuchar de a Marinero por ese follow también. ...por que me pides a retirar las estatuas. ¿Por qué yo? Por un par de motivos, la verdad. Primero, porque te has ganado una reputación desde aquel incidente... Siguiente. Segundo, por macabro y horrible que sea un Demi-Guys, la mayoría encontraría injustificado que les tenga miedo. Yo es que ya no sé qué hacer. Perfecto. De hecho, sé de dos estatuas justo aquí. Perfecto. Tal vez podrías empezar por retirarlas. Perfecto. Y yo que gano. ¿Y por qué haría algo así? Muchos riesgos. Oh, no te preocupes. El riesgo es muy pequeño. Y sí que hay una recompensa. Perfecto. Me va a enseñar al ojo Mora. ¿Sabes lanzar un encantamiento desilusionador, verdad? Conviene hacerlo antes de vagar de noche por la torre. Sí sé. A continuación, verás que la puerta está cerrada. ¿Y cómo lograrás entrar con un al ojo Mora? ¿Y el toque de queda? ¿El toque de queda? Me da que eres... ¡Ja! Más. 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 Encontrarás una estatua en el baño de prefectos y la otra... Perfecto. A lojo Mora. Por fin. Es momento. Momento a lojo Mora. Podemos abrir ahora muchísimas habitaciones de Hogwarts que no estaban abiertas antes. Tan, 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 tan. ¿Aquí qué teníamos? Teníamos este aquí. Y... Y... Este aquí. Aquí teníamos... Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Esto lo vamos a cambiar aquí. Y vamos a poner... Este por aquí, mismamente. Lo tenemos aquí, pero lo tenemos también por aquí. Y aquí no vendría bien ya la lojo Mora, que no sé dónde coño está. ¿Dónde está la lojo Mora? ¿Dónde está la lojo Mora? A lojo Mora es esencial. Vale. Perfecto. A lojo Mora. Hecho. ¿Cómo? Joder. Para mover las chispas y rotar los diales hasta que los dos engranajes correspondientes se activen para abrir la cerradura. ¿Cómo? Ahí estaría. Ahí estaría. No entiendo nada. ¿Cómo tiene que ir esto? Tienen que ir juntos. ¿Ya? Joder. No entendí nada. Muy bien. Estás dentro. Recuerda, usa un encantamiento desilusionador para que nadie te vea. Perfecto. Bueno, esta zona del castillo está restringida. Bueno, esa es tu opinión. A lojo Mora. No entiendo cómo lo he hecho antes, eh. No entiendo cómo lo he hecho antes, eh. No entiendo nada, no entiendo nada. Vale, ahí tengo la verde. Pero me falta la roja. No entiendo, eh. La verde tiene que ir aquí. Pero la roja no entiendo qué hay que hacer. Ahí. Ahí. Vale, 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 vale. Ya lo voy pillando. Vale, tenemos esto por aquí. Querida Maribel, mi Dota ha estado preguntando por ti. Quizá pueda convencer a para que venga a tomarse una cerveza de mantequilla o dos si tú te unieras. Hace demasiado tiempo que no nos vemos. Si al final decido pasarte por aquí, podrías traernos un par de plantas de las más aromáticas que tengas. Desde el ataque del tron, los clientes no paran de quejarse de que huele a calcetines viejos. Por muy increíble que te parezca. He intentado de todo, pero parece que nada consigue disimular el hedor. Espero verte pronto, aunque no me traiga las plantas. Tu amiga, Sirona. Vale. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? Perfecto. Entramos. Estamos en el cofre. Y por aquí no hay nada. Pues para allá. Vale, mira, aquí hay como cofres. Así que los vamos a coger también. Profesor Figue, he recibido su última lechuza. Disculpenme por haber tardado tanto en responder. Sigo recibiendo un montón de cartas sobre la incorporación del Stuting. En mi humilde opinión, el quidditch ha avanzado hasta la era moderna gracias a su introducción hace ya un tiempo. Blablabla sobre el tema de la carta. Le aseguramos que desde el ministerio. Valoramos las opiniones de magos respetados como usted. Que no va a haber quidditch, gente. No va a haber furbo este año. Cofre por aquí. 53 pabeles. Abrimos esta puerta. Todavía no podemos entrar aquí. Para arriba. Cuando lances, se revelarán las ubicaciones de los enemigos y otras figuras de autoridad. En claro, para explorar la zona y pasar inadvertido. Perfecto. Los elfos domésticos de jugar realizan un trabajo excepcional manteniendo el castillo en orden. Ravet se encuentra con objetos que los piden desprevenidos. No obstante, el otro día explotó un paquete de galletas saladas mágicas que estaba debajo de un almohadón. El escándalo que provocó fue más que inapropiado. Al pobre elfo le engulló un humo azul y los demás no estuvieron los oídos pitando todo el día. Mira, cosa de pips. Perfecto. Vale, ahí hay alguien. Creo que es por aquí arriba. Ahí hay uno. ¿Cómo les va a tus alumnos especiales? Bastante mal, diría yo. ¿Ah, sí? Estamos criando una generación de honda a capas mimados que apenas pueden distinguir entre el aconto y el aspódelo. Sí, bueno, todavía es pronto. Quizás mejoren. Vamos a probar por aquí abajo. Vamos a intentar hacer esto. 8 y 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así que tiene que ser 0 la primera. Es esta. Y la siguiente tiene que ser 2 y 3, 5. Así que tiene que ser 9. Que es la araña la última. 1, 3, 6. 5, 7, 9. Esto se tiene que abrir ahora mismo. Se tiene que abrir. Perfecto. Vale, aquí pillamos cositas. Dragón de peluche. Y objeto de atuendo no identificado. Luego en la mesa que tenemos, en la sala de los meresteres, luego podemos identificar estas cosas. Perfecto. Lo que no sé es si llamaré la atención. Porque es que literalmente tengo que entrar por aquí, ¿no? Vaya. Pues nada. Nos han hecho una bada quedabra, gente. Estamos muertos ahora mismo. F. Que eso yo no lo entiendo, de verdad. O sea... Vamos a ver. Desilusionador. Todo esto ya lo hemos hecho. Mi categoría favorita. Pillados. Ahí estamos. Hola, Lea. ¿Cómo estamos? Lea Cero. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo creo que esto de momento no lo podemos abrir. Ah, bueno. Sí. Espérate. Cerradura de nivel 2. Vamos a desbloquear esto. Y vamos a entrar en su cara, de verdad. Y no dice nada este man, ¿no? No voy a leer más. Demasiados chismes. ¿Por aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo puedo coger? Si es un caldero de oro. Anteojos de madera y oro. Arriba, 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 arriba. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Yo creo que estos dos voy a pasar y voy a seguir subiendo arriba. Bueno, espérate. ¿Vale? Se han movido, se han movido. Cerradura de nivel 3. Nada, no puedo hacer nada aquí. Seguimos. Aquí no hay nada. Más para arriba. Vete para allá. Pesado. ¿Vale? ¿Qué viene? Eso será el baño de prefectos. ¿Qué viene? Creo que nos ha visto, eh. Creo que nos ha visto. Creo que nos ha visto. Creo que nos ha visto. Joder. 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 Otra más. Se están poniendo finos con el alojo mora ya para enseñártelo, eh. ¿Vale? Anteojos tintados sin montura. Perfecto. ¿Por qué me dejas reempas a los duendes, Rolf? ¿Cómo osas hablarle así a una prefecta? Yo también soy prefecta. Ya está. Guachi. Tenemos una. ¿Cuántas faltan? Hay otra arriba más todavía. Rebelión. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se van, se van, se van, se van, se van. Vale, 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 vale. Tenemos que subir. Aquí nadie se entera de nada. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Otra más arriba. Menos mal. Enfermería. ¡No han visto nada, señoras! ¡Rebelio! De chorra. Están en guardia, eh. Están en guardia. Por favor, chismosas, váyanse. Menos mal. Supongo que debería prestar más atención al próximo partido. Si es que hay uno. Supongo que deberías. ¡Uf! ¡Qué medio! ¿Algo más por aquí o no? Por aquí no hay nada. Hay como una notita por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un poquito mal, ¿no? Bueno, ya leeremos estas notas. Y cuando nos vayamos de aquí. Aquí, si sale esta doña de aquí... Hay una lojomora. Señora, ¿cómo me puede ver si soy invisible? Bueno, me da igual. Ya tengo las dos chismas. Vuelvo a intentar. Ya tengo las dos. ¿Cómo? Ah, que empiezo aquí. Vale, me tengo que ir. Tengo que escapar. Nivel dos. No puedo. El buen rebelio. Perfecto. No vamos. No vamos, por favor. Quiero salir. Quiero salir. Aquí no hay página, ¿no? Vale. Y ahí yo creo que tengo que pasar por aquí. Pero por aquí creo que no puedo todavía. Bueno, me da igual. Buenas tardes, que vaya bien. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! ¡Buf! Sigilo, eh, Metal Gear, esto. Muchísimo. Muy joven. Perfecto. Seguiré buscando. Te lo agradezco. Y yo a ti. ¡Vamos! Tenemos al ojo morado. Ya sabía yo que hacía bien. ¡Rebelio! Sí, sí, sí. Resolveremos el misterio. Pfff, lo he pasado mal, eh. ¡Veintiuno! ¡Nivel! ¡Coño! Tú no eres la de... Tú eres la de las plantas, coño. La profe de las plantas. Mi waifu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? No sé dónde coño estoy. ¡Lumos! ¡A coño! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Muchas gracias por dejarme! ¡Aquí qué puedo usar! ¡Vamos! ¡Vale! Estas se abren así. Perfecto. ¡Rebelio! Y... Otra de estas por aquí. ¡Lumos! Está en una puerta... Que lleva más o menos así, eso. Bueno. Si lo vemos, lo vemos. ¡Vamos! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Un minuto? Aquí no está. ¡Alojomora! ¡Vamos allá! Por fin. Ahora ya sí que hay cosas que ya sí que podemos ver. Vale. Esto es aquí. ¿Y esta? Aquí. Easy. Baño de Mirte en la llorona. Cofrecito. Y ya. No hay nada más. Solo esto. Va. Están hablando de Minepe, chicos. Vale. Se abre por aquí. Y dejamos esto aquí. ¡Dame una paginita! Perfecto. Más misiones principales. Vamos a ver. Misiones. Las sombras de la finca. Le prometí a Sebastian que nos veríamos en Feldcroft. Tiene la esperanza de conocer a alguien... De que conocer a alguien pueda alegrar a su hermana Anne. Pero en Feldcroft le está ocurriendo algo siniestro. Vamos para allá, ¿no? ¿Mapa? ¿Dónde está esto? Hostia, está a tomar por culo esto. ¡Mira dónde está, tú! Bueno, escobita. No pasa nada. Escobita. Vamos a ver qué le pasa a este man. Y así vamos descubriendo también nuevos lugares. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Vámonos. Tun, tun, turun, tun. Por aquí, ¿podré pasar por la montaña? Si yo creo que no. A no ser. Qué buenísimo soy. Soy buenísimo, chicos. Buenísimo. El mejor jugador de la historia del fútbol. Y del Quibich. No se puede entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? Ah, por aquí. ¿Por qué no puedo pasar? Tío, este mundo abierto no me jodas, por favor. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta gente aquí? Vale, pero aquí sí que puedo montar, ¿no? ¡Bah! Mira el rebelio como está derroto. Se necesitan hacks para pasar por ahí. ¡Hostia, tú! Cómo tira el rebelio, eh. La madre que me parió. ¿Hay polvos flu algo por aquí? A ver qué hay. ¿Dónde se guardará la escoba? Literalmente lo hizo un mago eso. Es como lo de los Simpsons. ¿Qué tal, caballero? Aquí robándote. Y me como tu comida. No hay nada de polvos flu por aquí, de verdad. Me vendría joya, la verdad. Bueno, hay... Mucho cofre, mucha vaina, pero... Cerradura de nivel 2, así que nada. Aquí hay como otra misión secundaria también de esta doña. Aquí, es lo que quería yo. Así ya podemos volver más adelante. Con la calma. Perfecto. Ya venimos aquí directamente y... Literalmente... Robamos a toda esta gente. Puedes saber qué es lo que hace Chai. Y por aquí tampoco me dejan entrar en escoba. Vale, solo por ahí. Perfecto. Empicado, empicado, empicado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te voy a poner aquí orden. Ahí va un seguidor menos, Ronrock. ¡Rebelio! ¿A quién estaban atacando? Esto en Vanes. Ópalo, como en el Minecraft. Y aquí hay una prueba de Merlin. Pero por aquí arriba había visto como algo, ¿no? Como una puerta, puede ser. ¿Serán de las pruebas de Merlin? ¿Serán de las pruebas de Merlin? No sé qué será. Ya lo miraremos. ¡A la misión! Está un poco vacío el mundo, ¿no? A ver, tampoco quiero que haya enemigos cada dos pasos. ¿Qué tal, caballeros? Vamos. ¡Pum! ¡Muelto! ¡Muelto! Perfecto ¡Mira las cabras, qué majas! ¿Qué tal, cómo estáis, chicas? El saqueador, tú, ¿eh? ¿Hay algo más por ahí? Perfecto Estamos forrados, ¿eh? Tenemos más dinero, literalmente, que lo que va a tener la familia Weasley en toda su vida Pon los flu ahí ¿Qué es esto? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué hay Me tira para allá Dos trolls A la de buenas, caballeros ¿Qué tal? Todo bien Están fuertes también, ¿eh? Están fuertes Hay que ser justo Están fuertes Están fuertes Pero bueno Ya está Esa ha estado mi magia antigua Perdona Oye, oye Que le he dado bien, ¿eh? No, no, no No, no No, no No, no 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 Lo que tanquea esta gente Le ponen a parir Me puso fino Me puso fino Por favor Por favor Oye Que me he curado Vamos, el que le había dado bien Uno menos A mi mir A mi mir Joder Estaban duros, ¿eh? Estaban duros Y todavía no se ha dado a qué habrá, chicos ¿Hago más por aquí? ¿Las piedras estas las podría haber usado contra ellos o qué? ¿O qué vaina? Podría haber hecho actio o algo No, ¿verdad? Sí Podría haber hecho algo con ellas Pero entonces, ¿cuál es el punto de esta pelea? ¿Qué me he llevado ahí? ¿Me he llevado algo? Vale, tengo que buscar otro de estos, ¿no? Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado Vale, pero esto me guía hasta allá Pero yo no quiero hasta allá ¿Qué es esto? ¿Lo tengo que colocar en algún lado? Me faltarán algunos No, entiendo que tengo que tener todos Aquí hay otra de estas que puedo mover Por aquí abajo habrá algo Pero es que esta cueva no creo que sea donde me tenga que meter No, no me puedo meter por aquí Darosaurus, un momento Tiene que haber alguno más por ahí Ahí arriba quizá A ver Vista aérea Que para eso la tenemos Ahí está Desde abajo no la habría visto jamás Así se resuelve Focos de magia antigua Vale, eso es un foco de magia antigua Y ya está Era esto todo el rato Vale, esta la tenemos que traer también Lo tenemos que traer hasta aquí Y ponerla para allá arriba ¿Se abrió algo? Se abrió ¡Ajá! ¿Qué hay ahí? Cofre Gorro de hechicero de espantapájaros Perfecto Más loot, más loot, más loot, más loot Poco repetitivas estas quests Vamos allá A ver qué le pasa a este man Vale, ya va flu de esta Así que lo vamos a dejar por aquí Vale Por aquí Perfecto Pozo de no sé qué Eso es al ojo mora 1 Antes de empezar esta misión ¿Qué es eso? Ah, son espantapájaros Vale Cerradura nivel 2 Nos jodieron Vale Vale, pues vamos arriba A ver qué le pasa a este man Cofrecito por aquí Concha Efectivamente Soy yo Nadie se ha sentido a salvo aquí Desde que los seguidores de Randrop Perfecto Mi tío Solomon fue a Auror Y se niega a investigar Perfecto Puede que con una varita, además Perfecto Oía a un duende referirse a los magos como portavaritas Perfecto Exactamente Por eso estoy buscando respuestas Perfecto Perfecto Anne siempre fue la más traviesa de los tres Perfecto Espero que una visita sorpresa mía Perfecto A ver si la alegramos Vamos Perfecto Vamos a casa de tu tío Por aquí Vamos Tira tú primero Que yo no sé dónde vive tu tío Rapidez, por favor Feldcroft estaba antes más animado Con los partidarios de Randrop Merodeando por aquí Animadísimo, animadísimo Era esto un festival Esta es la casa de tu tío Para adentro Mi hermana debería estar dentro Para adentro ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás, amigo? ¡Ajá! ¡Sebastia! ¡Sebastia! Eso es lo que creo que es Ya lo hemos hablado, chicas Los higos secos no deshacen maldiciones No es posible Cuanto antes aceptes la realidad Coño, los higos secos lo necesitaba yo para algunas cosas De pociones que lo estoy mirando Nos faltan cosas por probar No hay cura ¿Por qué no lo aceptas? Nunca Nunca lo aceptaré Mira lo que has hecho Lo siento Vete Qué dramas, hijo Qué dramitas El don drama es este ahora Siento que hayas visto eso Yo también lo siento haber visto Necesito estar a solas un poco Pobre Sebastián No era la visita que esperaba Pobrecito ¿Y usted, señor? Ese chico me pone de los nervios Vamos a hablar con la hermana Nos contará algo la hermana Cuéntame tu historia Estoy bien El dolor de la maldición se produce por brotes Y de repente no es culpable nadie Encantada de conocerte Por cierto, acabas de entrar en quinto año ¿No? Sebastián me habló de ti Sí, Sebastián y yo nos conocimos En la sala común de Dlytherin Ah, la sala común Me encanta mentir los de primero Hecho de menos Hogwarts Entre los duendes de castigo y mi tío Peleándose de Sebastián Cávez Que está en casa Correcto La verdad es que no esperaba que se enfadara Frustradísimo Pero mi tío tiene relación Esta maldición no se puede curar Sebastián no puede aliviar mi dolor Puedo intentarlo Gracias Me temo que la cura es inútil Empiezo a estar cansada Debería descansar Pues venga, hasta luego Muchas gracias Y mientras tanto os robo cosas Querida, Anjoba no es lo mismo sin ti Bueno, Sarp sigue siendo igual Que horrible que siempre Pero ya sabes a qué me refiero Espero que te encuentre mejor, Sebastián Sebastián se preocupa, chicos Otra cartita que vamos a ver Este aquí de pociones es mío No tuyo No toques mis cosas, An Ok Un momento Y me llevo una de estas Habrá que hablar con el tío también Con el auror ¿Qué tal? Disculpe, señor Salo Sebastián, tu amigo Estaba a punto de ir a ver a An ¿Vienes a la casa? Está bien Dijo que se iba a descansar No hay forma de curarla Lo siento mucho Los sanadores lo sepan todo Sebastián está concentrado en encontrar la manera de ayudarla Tu fe en Sebastián no se olvida de nada No creo en nada Darle esperanza es cruel La esperanza puede ser buena Quizá lo digas para bien Pero sé que es lo mejor para An Y para Sebastián Quiero que mi hija sea desgraciada No sabe el daño que puede Espero que recuerdes lo que he dicho Buen día Debería ver cómo le va a Sebastián Buenísimo Mira qué cofre más bueno Para mí Sebastián Tengo noticias Tu tío dice que te centres en la cura Que no lo abandones Mal Se basó un poco Siempre está enfadado Desde que murieron mis padres Empeoró cuando hirieron a An Soy yo quien intentará ayudarla Él ha desistido Me niego a creer eso Yo puedo salvar a mi hermana Te enseñaré dónde pasó Los seguidores de Runrock Son capaces de más De lo que cree la gente No deberíamos infravalorarnos Ya voy Rebelio Todos estos restos Proceden de uno Para ser en esa casa abandonada Están excavando En busca de algo Oh no Son mineros ¿Qué pasa señor Luengo? ¿Cómo estás amigo? Coño pues al lado de casa Tampoco se ha tenido que mover mucho La verdad Tampoco se ha movido mucho Después de la maldición Dios mío Seguidor guerrero A la verga el seguidor guerrero Hostia lo he matado de verdad Buenas ¿Cómo estamos? Un poquito de esto 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 Uh ¿Dónde ibas tú papá? Un poquito de dejolado Un poquito de reúno Un poquito de fum Un poquito de incendio Un poquito de pum Un poquito de Te comes esa Un poquito por aquí Un poquito por allá Tocoto Muertos Has cometido tu último Oh no Tiene una pompa De jabón Es super poderoso Pues no era tan poderoso La verdad No son tan poderosos La verdad Yo creía que con la pompa morada Ya estaba perdido Chicos Mi aventura iba a llegar hasta aquí Pero no Madre hijos Pero como Como se estoy dando Como se estoy dando Estas hostias De verdad Mira como vuelan Que majos son A mi me parece la hostia divertido La verdad Pum Pum Vuelto 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 Hostia La que me he esquivado No Ah Un chupito de Jägger Y pa'lante Perdón Si Despíame esta Y perdón Oye tío Que te mueras ya Por favor Y ahora Coger Cabezas de enanos Nada más Nada más por aquí Bueno pues ya está Y ahora nos hemos cargado Los que Valdijeron a tu hermana Ahora que hacemos ¿Qué tal Rolli? ¿Cómo estás? Estoy de acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo Durante la noche Cuando miramos afuera Han echó a correr Hacia el fuego Antes de que mi tío Se topó Con una horda de duendes Que intenta De repente Surgió una voz gélida De algún punto del humo A un niño se le ve Pero no se le oye Y se produjo una explosión Ni siquiera tuvo la opción De ser Pobrecita Parece una reacción Demasiado violenta Eso digo yo En efecto Quizás sea agarrarse A un Billy Wigg ardiendo Pero algo me dice Que puede que aquí haya algo Que me Podría ser la única manera De descubrir qué clase Tal vez Sí Los seguidores Están en todas Y En el ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Vamos para allá Parece que han montado El campamento aquí Por un motivo concreto Tienen centros Para todo He oído Que por todas partes Se ven excavaciones Como estas De los duendes Es un misterio Que el ministerio No haga nada Habrá que investigar bien Mira man Mira lo que tienes A la izquierda Deja de mirar a la tierra Por favor Deja de mirar a la tierra Profesor de Hogwarts Profesor de Hogwarts Pues estamos buscando Profesores de Hogwarts No, broma Hay cuatro profesores Que están en una movida Vamos para allá Aquí no va a haber nada Son todos despistes Anda coño Esta es la aldea De los cuatro Profesores No era Hogsmeade Aquí es donde pusieron En agua El pozo Todo, todo, todo Aquí hay movidas Y aquí está el pozo Donde estaba la niña Y los otros Llegaron como por ahí E hicieron la magia La magia antigua Y dotaron Es que aquí ya hemos estado Antes Sebastián Por aquí ¿Crees que el fuego Lo dañó la noche Que maldijeron a Anne? Puede ser Pero a mí esto Me parece intencionado Oh, ¿cómo puede ser Sebastián? ¿Cómo puede ser? No me la creo No me la creo Sebastián Sebastián Esta casa Perteneció a una profesora De Hogwarts Hace cientos de años No me la creo ¿Qué? Encontré un pensadero En la sección Con un recuerdo Que aparecía esta casa Había una niña En la sequía Lo que hemos dicho De la niña En la sequía Estar a la casa Acabo siendo profesora De Hogwarts Se llamaba Isidora Morganatz Era una de las guardianes Los guardianes Como los de Quidditch Ya se ha encontrado Un pensado en la biblioteca Me he perdido Sé que hay mucha información Por asimilar Ni siquiera sé bien Si yo lo comprendo Todo Se hacen llamar Guardianes Porque protegen Un tipo de conocimiento Está relacionado Con la cámara De Gringotts A donde llegaste Por medio Un traslador Correcto Y has estado viendo Recuerdos Correcto Y hace siglos Esta casa Correcto Si no te conociera Creería que esta No me la contes Puede resultar demasiado ¿Verdad? El caso Tú buscas respuestas Sobre lo que le pasó A él Y yo a los guardianes Perfecto Mira esto Rebelio No ¿Cómo puede ser? No No me la creo Sale Uy ¿Qué es esto? Al fondo Al fondo ¿No? Entrar el diario De Isidora He venido aquí a aprender Pero necesito ayudar Mi lucha interna Me apobulla Es como si la magia Quisiera curar a la gente Y yo fuera Quien se lo impidiese Debería perder la esperanza Esto es lo que le enseñaron A ella de magia Es decir Ella cuando estaba de pequeña Con su hermano Que estaba enfermo Que al final murió Como que dijo Hombre La magia puede Cambiar todo mi entorno Puede darme la vida Pero no puede Sanar a mi hermano ¿No? Que ese era el debate Que tenía Y luego cuando estaba Con el otro profesor Con Radcam Que le estaba enseñando También a usar esa magia Ella También se preguntaba Que por qué no la usaban Para mejorar La vida ¿Por qué no? ¿Por qué no la mejoraban Para? No la usaban Para mejorar Las vidas Y el otro le dijo Que no Que esa magia Obviamente Es como la fuerza De Star Wars ¿No? Tiene que fluir Entre comillas No la puedes poseer Una vez que la posees Ya es La estás usando Para tu bien Y ya es egoísta Y ya pasas A lo oscuro ¿No? Pues más o menos así Debería perder la esperanza Me arrepentiré algún día De no haber hecho nada más No puedo mirarles a los ojos Sabiendo que podría reducir El peso de su tormento Hoy he visto a ese hombre Marchándose del campamento Aquel que me recordaba Tanto a mi padre No creo que pase nada Por ayudarlo ¿No? Podría seguir profundizando En mi investigación Pero ayudarlo Sería una consecuencia fortuita De hacer algo bueno Con mi habilidad Esta es la segunda semana Que paso en el campamento Cada día llega el master Tanto los médicos muggles Como algunos sanadores Hacen todo lo que pueden por ellos La aflicción es evidente Los supervivientes de la playa Sufrirán eternamente Los seres queridos Que han perdido La fiebre baja Y la piel cicatriza Preso de dolor asolador Siempre prevalece He visto a un hombre Que se parecía a mi padre Había perdido a su hijo No he podido soportarlo Deseaba poder reconfortarlo De alguna manera Empiezo a pensar Que los demás se equivocan Tengo el poder de ayudar a esta gente No ayudarlos Para ser tan arbitrario Como evitar ese sufrimiento No me la creo Ahí está la bóveda ¿Lo ven? Pero Para ver la bóveda A través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Sabía que prohibas Magia antigua No lo sé muy bien Pero los guardianes Han dicho que es una magia poderosa Que deben usarse Los pocos elegidos Efectivamente Soy la elegida Correcto Me permite viajar A esas ventanas que veo Podemos ir a la bóveda Directamente desde aquí Pasadizo mágico Antiguo secreto E invisible Allá vamos Para la bóveda Estoy por contener el aliento ¿Qué se hace el 14 sin novia? Ver la Champions League Papá O jugar al World Legacy Esta es la bóveda Esta es la bóveda Esta es la bóveda En la que este jugaba con su hermana Y se enseñaban los hechizos Acordaros que aquí nos enseñó Uno de los hechizos A nosotros Que nos dijo Es secreta No se lo digas a nadie Pues aquí hemos vuelto Está conectada Y aquí tendremos que restaurar Un cuadro Que le pinta de mapa eso Bueno He visto símbolos similares Utilizados por los guardianes Es como el que hemos cogido Antes de magia antigua Con los troles Tiene alguna clase de magia antigua ¿Está maldita con esa magia antigua? No lo puedo saber Pero no creo Eso no significa Que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas Que no sabemos Perfecto Te contaré lo que averigüe Perfecto No sabía que nuestra visita Para ver a Ana Acabaría así Estoy hecho un lío Pero me alegro Que hayas contado Te lo que hiciste Sin problema Pegaman Un abrazo Movidas 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 Aquí Cuidadito Porque hemos venido Además por aquí Pero claro Si volvemos a mirar Por aquí ahora No vemos eso Que rayada Vale Ya sabemos Cuál era el pueblo Ya sabemos Cuál era el pueblo En el que empezaba La historia Esta de De la maga Con los otros Cuatro profesores De Hogwarts Se van atando Los hilos Se van atando Los hilos Chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Así que estén atentos Porque dentro de nada Se va a venir El próximo capítulo Muchas gracias A todos los que habéis estado Por aquí Les mando un besito Y se me cuidan Gracias por acompañarme Chao Chao